El Consejo de Gobierno extremeño ha aprobado en su última sesión un decreto por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el fomento y el apoyo a la actividad comercial en la comunidad autónoma, con una dotación económica de 1.144.075 euros. La apuesta decidida del Ejecutivo extremeño por la innovación, la modernización y la especialización del sector comercial constituye la finalidad primordial de las ayudas contenidas en el decreto. La nueva norma introduce una serie de cambios para dotar de mayor transparencia y rigor en los criterios de evaluación de solicitudes de ayuda y otorgar una mayor eficiencia a la asignación de recursos. Además contempla una serie de medidas y líneas de ayudas que afectan de manera integrada a autónomos y la pequeña empresa comercial, asociaciones de comerciantes, organizaciones interpresariales y ayuntamientos en los ámbitos de sus competencias. La convocatoria de la mayoría de las líneas de ayudas se hace en régimen de concurrencia competitiva mediante convocatoria periódica, aunque existen modalidades de ayudas en las que por su especificidad la exigencia de los requisitos muy concretos y la limitada concurrencia, se considera más conveniente configurar estas líneas como subvenciones en régimen de concesión directa mediante convocatoria abierta. Las ayudas alcanzan tanto al comercio tradicional independiente como al comercio asociado en general, otorgando un trato preferencial a las pymes comerciales que se adhieren a los grupos de distribución y franquicias regionales. Gracias. 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 Gracias.